Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Pues la balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás la música Música después Te va pidiendo Un beso a gritos Y te sube por los pies Algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos 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 Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo, de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Pues la balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Verás la música Música después Te va pidiendo un beso a gritos Bailar pegados Y te sube por los pies Y te sube por los pies Algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar 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 Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Acariciándonos Sintiéndonos La piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar es bailar Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados al conmigo